¿Qué es el crimen organizado? Debo confesar que me sentí un poco intrigado cuando me invitaron a una conferencia, vamos a decir, de sociología política a hablar de crimen organizado. El crimen organizado no es mi campo de desarrollo, digamos, principal y llegué a ir a un poco de rebote, ¿no? Pero yo venía más bien de la sociología urbana y voy a ser bien específico respecto de la trayectoria. Y desde ese lugar me voy a parar y les voy a ir contando un poco una cierta historia de cómo llegué a esto de las violencias como recurso, micropolítica de las violencias en el crimen desorganizado de la periferia de Santiago. Después que le envié el resumen a Simón me di cuenta que no sé si es de la periferia de Santiago la que voy a estar hablando o de la inner city, ¿no? De la... del lugar más central de Santiago, de la periferia, tiene otros fenómenos que tal vez podamos conversar más adelante. ¿Qué tipo de cosas me gustaría... Uy, se ve muy poquito, perdón. ¿Qué tipo de cosas me gustaría de alguna manera conversar en estos 15, 20 minutos? Bueno, ¿cómo se ha ido organizando el tráfico de drogas en Santiago, sobre todo en la zona sur de Santiago? Sobre todo al punto de vista de la experiencia de las personas que habitan estos lugares, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones históricas que de alguna manera han permitido, han posibilitado el desarrollo de este tráfico en las poblaciones santiaguinas? ¿Y cómo se desarrolla este narcotráfico hoy en día en la vida cotidiana de las personas? Estos son algunos de los elementos que me gustaría irles contando. Y esto, y pareciera ser que el ponente anterior me hizo una introducción, digamos, desde una reflexión etnográfica, desde lo que él planteaba la sociología política de descripción densa, de alguna forma, es decir, de una experiencia que parte del 2005, siendo parte de un programa de gobierno, del programa Barrio Seguro, en ese momento que interviene, hasta mi campo del 2015, o sea, 10 años más o menos de experiencia, en un lugar específico de la periferia sur de Santiago, que es la población José María Caro, o la Caro como la llaman sus habitantes, en la comuna de Los Espejos, ¿no? Y en este sentido, un elemento para ir como empezando a contextualizar esto que yo les quiero plantear, es que el crimen organizado a pequeña escala o el tráfico de drogas no es algo que, de alguna manera, como dicen muchas veces algunas personas, no vienen de Marte las personas que trafican, sino que son parte de una historia de mucho tiempo atrás, ya en este lugar que yo les cuento, en la población José María Caro, los relatos de las personas que llegaron a habitarla, al año 59, habla que ya en esa época había bandas que, básicamente, había algún nivel de tráfico muy menor de marihuana, y sobre todo, bandas que no eran domésticas, es decir, que salían a trabajar fuera de la población, ¿no? Y que, de alguna manera, a esto hay que unir toda la estigma o toda la etiquetación que se le producen a las poblaciones en general de Santiago, a la Caro en particular, respecto de su resistencia armada durante la dictadura, y que, de alguna manera, fueron, y lo vamos a ver más adelante con una referencia, fueron, de alguna manera, aliándose con bandas de crimen organizado, o también con lo que ellos llaman el lumpen, ¿no? Todo esto hace que, de alguna manera, mi punto de partida más analítico sea, de alguna manera, al principio de los 90, o finales de los 80, como ustedes quieran ahí plantearlo, y por eso hablo de narcotráfico y democracia, o transición a la democracia, ¿no? Y, uff, en mi computador se veía esto más grande, ¿no? Esta es una cita de un ex-mirista de, por supuesto los nombres no son reales, de la población que habla de lo que pasaba a finales de los 80 en la José María Caro, ¿no? Dice, nuestro ánimo era contra la pistola, para nada contra el pequeño comerciante, muchos de ellos eran nuestros amigos. Ahí nos dimos cuenta de cómo la dictadura nos había saboteado los procesos, las protestas, perdón, por medio de la incorporación del lumpen en ellas. Y el lumpen realmente nos dobló la mano, porque aprovechaba a la gran masa de jóvenes que se aglomeraban en las protestas y los asaltaban, y asaltaban también los negocios. Lentamente fuimos, tuvimos que empezar a abandonar las manifestaciones, porque se convirtieron en espacios muy peligrosos. Es decir, esta relación que les planteaba resistencia armada y, vamos a decir, crimen organizado y slash lumpen, de alguna manera es parte de este imaginario que construye la transición democrática, que es la elite política, digamos, de alguna manera pacto, una transición más cerrada, menos abierta a la participación, justamente por miedo a este tipo de situaciones que está planteando esta cita. Y para ver cómo se realiza este proceso de transición, la cita de otro personaje, Pepe, que es un activista cultural de la población, dice, y me van a perdonar el uso, digamos, del folclorismo, pero dice, esa hueá es un proceso histórico, querámoslo o no, porque está comprobado, sé si comprobado, pero es de conocimiento general, que la pasta base entra fuerte, 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 cuando se acaba la dictadura. Cuando comienza a acabar la dictadura, entra terrible, fuerte, pa, 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 ¿cachai? ¿Y por qué entra, po? Es porque los choros, los choros, y tú, ¿cachai los choros? Porque los choros se volvieron traficantes, po, bueno, y porque el choro, que antes tenía los valores del choro, de sí, que voy a robar afuera, voy a Europa, y hasta ahí, hasta el día de hoy, esa es la pelea en las poblas. Yo soy choro, vos soy traficante, no más. Yo soy choro. Es decir, se da un proceso de disputa cultural respecto de cuál es la figura de la violencia que va a dominar la población, o las poblaciones. En este caso, sabemos claramente que esa disputa la termina ganando finalmente el narcotraficante o el narco, y no esta imagen de alguna manera estilizada, estilizada, santizada del choro como una suerte de Robin Hood antiguo, ¿no?, caballeroso de los 60 y los 70 de las poblaciones chilenas. Ahora, ¿qué nos dice todo eso? Que de alguna manera hay un cambio de escala en el consumo de drogas y en el comercio de drogas a principios de los 90, y que de alguna manera esto comienza, y están los relatos de las personas en distintos momentos, comienza a desestructurar la vida comunitaria un poco más organizada, más cohesionada que existía en este lugar. Y hay, en términos comparativos, digamos, por ejemplo, Perkins plantea que algo parecido pasa con el movimiento de resistencia negro en Chicago en los 60 y 70, que comienza de alguna manera a ser invadido por el consumo y el tráfico de drogas y termina también desarticulándolo. Es de alguna manera, como plantea aquí la cita, de conocimiento cotidiano, de sabiduría popular también, que uno de los discursos que se construye, y no está aquí en la cita, pero está replicado muchas veces, es que quien permite esta entrada de la droga, desde el punto de vista de los pobladores y las pobladoras, quien permite la entrada de la droga a Chile, a las poblaciones, etc., es la CNI, ¿no?, es la policía política en la dictadura, de alguna manera, con este objetivo, es el imaginario que está instalado, ¿no?, de transformar el movimiento social en criminal. Y en ese sentido, dos elementos, de alguna manera, para ir revisando este proceso de transformación, lo que Colcate llama el hipercapitalismo, es decir, que de alguna manera hay una suerte de comportamiento empresarial, ¿no?, por sobre los valores comunitarios anteriores, una suerte de hiper... funcionamiento hipercapitalista de estas comunidades, ¿no?, y lo que el M.K. y DILS plantean, traiendo un poco a volación el concepto Foucaultiano de gobermentalidad, que de alguna manera uno pudiera entender estos emprendimientos individuales, el traficante de pequeña monta o de pequeña escala como un emprendedor individual que de alguna manera va integrando en su actuar, en su forma de operar las transformaciones culturales del neoliberalismo implantado a finales de los 70 en el país. Sin embargo, otro punto de comparación que me gustaría hacer tiene que ver con esta idea que muchos autores de Latinoamérica trabajan, que de alguna manera esta transición a la democracia está centrada por un paso de la violencia política hacia la violencia criminal, ¿no? Que es algo que no pasa solo en Latinoamérica, no pasa solo en Chile, pasó también en Brasil, hay muchos autores que trabajan esto, pero los autores que yo te planteo ahí, Harris, Lemansky, Kinochi, Jensen, plantean algo parecido para la transformación del apartheid en Sudáfrica, es decir, todo el movimiento contra el apartheid y los barrios donde el apartheid de alguna manera había sido disputado incluso en términos territoriales, sufren una suerte similar a la que pasa con las poblaciones en la periferia sur de Santiago, ¿no? En términos comparativos hay un elemento. Y de alguna manera lo que Jensen plantea para el caso sudafricano, específicamente de Cape Town, dice que hay una continuidad de culturas de la violencia, ¿no? Desde la policía, pero también al interior de estas comunidades, de activos barrios declarados políticamente como peligrosos. Y uno podría tomar esta referencia a Jensen y aplicarla a los barrios hoy día llamados peligrosos o de alta complejidad, como lo llama el gobierno. Si uno piensa en la legua, en la victoria, en la misma José María Caro, etcétera, fueron espacios comunitarios y territoriales de resistencia contra la dictadura que tienen hoy día esta declaración de, de alguna manera, de cultura de la violencia. Algo de eso hacía referencia el ponente anterior también. Entonces, de alguna manera, y aquí un elemento que recojo de este, no sé si cientista político, sociólogo a esta altura, Desmond Arias, que él plantea, que él analizando sobre todo el caso de las favelas brasileñas, que de alguna manera, no es un problema de zonas grises acá, no es un problema de mal funcionamiento del Estado, de estados paralelos, es un poco, plantea la teoría, vamos a decir, contrapuesta, ¿no? El problema es que el crimen organizado y el sistema político se relacionan de forma muy intrincada. Y las acusaciones, al fragor de esta campaña, digamos, electoral, un poco le podría ir dando la razón a Arias, incluso en el caso chileno, que el poder político comienza a tener una relación con los niveles de extensión de esta red de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, no se trata del caso de estados paralelos o estados, de alguna manera, sin ley, sino que más bien íntimamente integrados a la lógica formal e informal desde el punto de vista de la conexión de venta de drogas y sistema político. Esto lo planteo como hipótesis, digamos, pero creo que es interesante darle una vuelta. Y en ese sentido, para ir ya entrando un poco en tema de lo que yo quería contarles respecto de esta población, que es la CARO, el narcotráfico en Chile, para aquellos que no son de acá, comienza a ser un tema del punto de vista de la visibilidad pública, de la agenda pública, a principios de los 2000. A principios de los 2000 se crea, por ejemplo, el Plan Cuadrante de Carabineros, que es un plan de policiamiento, vamos a decir, comunitario, entre varias comillas, ¿no? Y se crea un programa que crea el nivel central para enfrentar los problemas de narcotráfico, enquistado, instaurado en estos barrios así llamados peligrosos, que se llama Barrio Seguro. Plan Cuadrante se inaugura en el 2000, Barrio Seguro comienza a trabajar en el 2001, ¿no? Comienza a ser un tema de política pública, ¿no? Entonces, esto lo tomo de un informe de asesorías para el desarrollo del 2003, sobre justamente la población La Legua, que ha sido referencia el ponente anterior. Dice, nosotros queríamos contactarnos con alguien de arriba, porque ahí había mucha balacera, elegimos un lugar, nos reunimos, y ahí tiramos toda la mesa, hablamos de los problemas que teníamos, entonces siempre nos ocultamos y nos juntábamos en lugares neutrales para hacer algo, porque no se podía salir ni a la puerta de la casa, porque aquí había muertos todos los días, lo dijo de uno con crisis de pánico, fue como que al fin, después de 50 años, escucharon a La Legua. Dice un vecino de La Legua, el año 2001, respecto a la intervención que el Estado comienza a hacer en ese momento. Y entonces, ¿cómo comienzan a, de alguna manera, estructurarse estas bandas de narcotráfico? Un trabajo que más bien hizo un equipo liderado por Alejandra, que también está en la mesa presentando, y que nosotros fuimos corroborando después en otro lugar. Esto es un esquema de cómo se constituía el pequeño vendedor de drogas en la población santadriana. El 2003-2004, con una estructura bastante, vamos a decir, tradicional o clásica, liderado por alguien llamado capo, o jefe de familia, o cabecilla, que tiene una suerte de guardaespaldas, muchas veces asociados por vínculos familiares, amigos de infancia, etcétera, con algunos soldados que, de alguna manera, son los que venden o controlan los puntos de venta al interior de la población, y con una serie de, una red de informantes llamados sapos o zombies, por su evidente conexión con el consumo problemático de drogas. Esta, de alguna manera, es la estructura que comienza a instalarse hace ya 12 años o 15 años atrás en las poblaciones de Santiago, y que fuimos corroborando con trabajo en terreno también en otros lugares, como en la José María Carlos. Y bueno, ¿qué le pasaba a la José María Carlos en el 2005 cuando nosotros llegamos a trabajar? Yo fui parte del equipo que, yo fui parte del equipo que comenzó a hacer el diagnóstico este 2005 para ver cómo se intervenía desde el punto de vista policial, pero también comunitario, ¿no? Y plantea un vecino, dice, los límites de la organización de los narcos es difusa. Todos tienen a alguien cercano, metido en la venta, el consumo o el tráfico de drogas, por lo que hay mucha protección, todos saben lo que pasa, pero nadie conoce a nadie, no existen buenos y malos, sino buenos y malos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se mantiene este año 2005, a pesar del miedo que tenían los vecinos y vecinas a lo que estaba pasando al interior de la población, desde el punto de vista de la violencia, de las balaceras, una suerte de pacto de silencio que venía de la experiencia de la dictadura, de enfrentarse al terror del Estado, al terror y al terrorismo del Estado, y la gente, por más que sepa que el vecino es a la vez vecino y traficante, o el sobrino es sobrino y traficante, tampoco lo va, de alguna manera, a vender. Porque hay una, y en esto tomo un poco el concepto de la presentación, hay una zona gris ahí en términos, vamos a decir, morales, de la economía moral, ¿no? Que es interesante de hacer notar cómo continúa. Y en ese sentido, el 2012, cuando llego a ser un segundo momento de trabajo de terreno, hay un proceso un poco distinto, donde las bandas están un poco más desarticuladas, ¿no? Y aquí, otra cita que les quiero plantear, dice, este también es un grafitero y hip-hopero de la cara, dice, y de nuevo perdonen el folclorismo, hay hueones que andan peleando, si los hueones habrían tenido más educación, no creo que serían así, flightes, o sea, los hueones que andan con fierros, que andan parando a todos los locos, que andan por la calle, yo creo que por falta de educación no tienen eso, o sea, si tuvieran educación, como de pescar un libro, de leer las noticias, estar como culturizados, yo creo que no sería la gente así. Al traductor se la pongo muy difícil con este tipo de palabras, pero bueno. Lo que para mí esta cita de alguna manera plantea, yo lo leo desde lo que estamos conversando aquí, hay un control territorial difuso y en disputa, es lo que, por ejemplo, Beato Fidio y Pellman en el caso brasileño plantean como el crimen desorganizado, si fuera tan organizado como de alguna manera se plantea, no generaría estas disputas territoriales y este clima de violencia que no le hace bien ni a la venta misma y tampoco hace que las comunidades de alguna manera se alíen de forma irrestricta con estas bandas de narcotráfico. Pero por otro lado, lo que aquí está planteado es una diferenciación al interior del barrio respecto de, un poco en el mismo tono de la diferenciación que les planteaba a principios de los 90, quién es choro y quién es narco, quién es flaite y quién es vecino o vecina, es decir, se van produciendo diferenciaciones que son interesantes de notar, y que hagan de esta sensación difusa de control territorial. Y para ir cerrando, porque no me debe quedar mucho tiempo, una suerte de conclusión, y aquí retomo un poco desde la criminología más crítica, particularmente estoy pensando en Dick Hobbs, toda la idea de las violencias como recurso, es decir, de alguna manera, la capacidad de producir violencia, la capacidad de producir daño, es un recurso que mantiene una cierta posición de mercado, ¿no? Y aquí lo plantea otro músico de la población, dice, yo creo que el peor mal es la pasta base, porque ahí el loco sabe que tiene un poder sobre el otro y lo usa en desmedro del otro para su beneficio, ¿cachai? Y eso es violencia. El traficante sabe que hay huenes que son angustiados, angustiados, ¿cachai? Y que por algo le dicen angustiado, es angustia por tenerla. El buen sabe que tiene poder sobre el otro y vende droga. De alguna manera, esta capacidad de producir daño es una forma de, como dice Hobbs, mantener cierta posición de mercado al interior de la población, y de alguna manera, tanto hacia otras bandas como hacia la comunidad en sí misma, la violencia es utilizada como una estrategia, como un recurso para aumentar las posiciones de mercado. Esto, hacia dónde, y para ir ya terminando, hacia dónde nos arroja que de alguna manera la forma en que este funcionamiento de este crimen que yo llamo desorganizado, tiene una, hay una dimensión cultural que es necesario seguir explorando, es necesario seguir, de alguna manera, escarbando. ¿Por qué en las comunidades o las poblaciones consideradas más combativas, con mayor organización social, con un nivel más alto de capital político, durante los 80 y los 90 se fue produciendo este ingreso de las bandas de narcotráfico? Una pregunta que yo creo que sigue abierta, y tiene que ver con esta disputa cultural, de alguna manera, que estoy planteando acá, y donde la violencia se transforma no en un paisaje solo, sino también en una estrategia y un recurso para el funcionamiento de la venta de drogas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.